Papi Pecho Perudo, venimos con la compota, papi Pecho Perudo, tira. ¡Talga! El otro para mí es muy alto. Limpio un sitio recortado. ¡Oh, my God! Me refiere el derrame. No, no, agarré el bloqueo, estoy muy corto. Ahí, si, un bloqueo. ¡Oh, my God! ¡Qué duro! Soy yo. ¿Y en qué? No lo paren, no lo paren. ¿A quién? Ven, vente, va, yo. que duro soy yo